¡Ah! ¡Signamos! Autocompletemos, Mili. ¿Te parece? Me encanta la idea. Lo buscaste vos, así que dictale a Mariana y ahí volamos. Bueno, Mariana, anotá esto. Sí. Me mordieron. Me mordieron. Y espacio. No, no. Ah, mirá. Tenés que hacer lo siguiente. Poné google.com. ¿Qué pasó? Arrancá de cero nuevamente y ahí... ¿Cómo sabés, eh? Ponelo en Google. ¿Vos sos hacker? No, no soy hacker, pero he tenido el mismo problema. Ahí está. Muchas gracias. Me mordieron. Ahí. ¡Eh! Lo primero que busca la gente es me mordieron el glande. Me llama la atención. Eso fue lo que más me llamó la atención de todo esto. Sí. Me mordieron el glande. ¿Y por qué lo googleas? Porque no entendés si está bien que te lo hagan. Yo sospecho que el glande es similar a la lengua. En contextura. ¿Viste cuando te mordes la lengua se te hincha de una manera así? Ah, entonces puede ser complicado. Tiene que ser un experto o una experta. Sí. Pero un mordisquito no está mal tampoco. A mí no me gustan los dientes ahí. Bueno, ¿qué pasó acá? ¿Sabés lo que me gusta y no me gusta el mordisco? Pero sí el roce. Claro. Las paletas. Quiero asustarme un poco. Ah, vos querés... Ah, sos vivo. Asustarme un poco. Claro. Haceme creer que me vas a arrancar. Claro, pero eso se te ocurra. ¿Se pide eso? Es un juego muy peligroso al que se metería uno, me parece. ¿En una primera cita se puede pedir o es muy desultado? Ay, ah, soy mal. Sí me estoy mal de la garganta. Claro. Se puede advertir quizás. Mirá que a mí me gusta. Se puede pedir. Se puede. Tengo última. El no ya lo tenés. La verdad no me parece tan escandaloso. No, no, no. Digo, sí. No podés, no estás hablando, estás comiendo unos fuchiles antes y si me gusta me morda en el glande. Pero, si estás en el medio del acto le decís, dale un glande. Sí, ¿sabes cómo se lo tenés que decir? Sí. Si mordés no me enojo. O algo así. Que no se te escape una mordidita. Claro, eh, guarda. Vale, ponés una mordidita. Esa es muy desagradable, el que no se te escape. Yo creo que automáticamente se va al carajo. Mirá, escapa ella. Bueno, me mordieron los labios. Me mordieron los labios en un beso. Es algo, sí, también muy de jugueteo. Ahí puede andar. Sí, está mordido. ¿O serán los labios vaginales? Sí. Me parece que no. No vale ahí, no, no. Es raro. Sí, el clitoris se puede llegar a morder. Tintín, tira un poquito. Lo otro es casi así, tipo. Sí, lo otro es difícil, tenés que ponerte de corte. Bueno, tampoco es tan difícil, tenés que ponerte de corte. Me mordieron el labio, me salió una llaga. Sí. Bueno. No, pero eso ya ahí estás diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué me contagió? ¿A quién besé? Ah, vos decís. ¿Por qué si automáticamente beso me sale una llaga? ¿Qué tenía en la boca esta persona? Está bien. Y si en la boca tenía eso. Eh, pero así huele a tu cabeza. ¿Qué tenía en el pito? No me parece. ¿Qué tenía en el ano? Yo creo que ahí la lastimó y le salió una llaga. Para mí la llaga puede salir por... ¿Por qué? No puede ser una lastimadura de presionar fuerte, no. No, no, es una cosa... Es como un virus o algo de eso. No, sí. Bueno, de los clavos del martillo neumático es... Me mordieron el labio, me salió una bolita. Sí. Bueno, eso pasa, ¿no? En esta zona, cuando te lastiman, se produce algo así. Yo no sé, nunca me pasó algo así, una bolita en la boca. Creo que me daría miedo. Me mordieron el labio y se minchó. Me mordieron los perros de Doña Juana. Esto debe ser una canción. Ah, ok. Te han mordido, te han perseguido perros. No es una cosa ya tan usual, pero en una época me parece que era más común en los barrios. Había una casa que tenía tres perritos. Sí. Y los tres perritos salían. Sí, pero viste que el perro en ese caso solo chumba, asusta. No... Pero te persigue. Sí, sí. Y si vos empezás a correr, medio que se van envalentonando y de pronto dicen, yo te lo mato. Claro, claro. Me mordieron el cuello. Sí. Eso está bueno. Sí. Está bueno llegar al trabajo, al accidente con algo así como... Yo no estoy diciendo nada, pero todos saben y dicen... Y generás envidio en los demás, ¿no? Como decían, mirá este, cómo va hasta el límite. No solo cogió, no solo cogió, sino que fue muy, muy, muy fogoso todo. Sí, sí. También te lo podés hacer adrede para justamente despertar la atracción del sexo opuesto. El chupón te lo podés hacer. Claro. Pero la mordita no. Sí, con algo, algún objeto, ponele un rompenueces. No, ah, tenés que comprar los dientes de chasco medio de vampiro y te mordés. Sí. O sea, tenés que hacer toda esa operación, ¿no? Sí, sí. Sigamos. ¿Cómo sigue? Me mordieron el brazo y me duele. Los senos. Y me... Los senos. Ah, me murieron los senos. Sí. Yo conté varias veces que en mi primera relación sexual mordí la teta. Es que la que gulió fue esa señora. Fue hecha. Sí, sí. No supe bien. De hecho, la frase termina, me mordieron los senos, un cabezón de 14 años. Claro. Desubicado. Sí, sí. Me parece igual la mordedura de pezón. Recontra, vale. Es el... ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! Dos veces en cinco minutos. Ahora vos ponés, me mordieron y el 80% de cosas sexuales. Sexuales, sí. Que salen ahí. ¿Has mordido alguna vez un pecho, un pezón? Para mí tenés que morder, yo tenés que estimular para que salga el hocico. Sí, pero no, no, morder no, 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 no. Alguna cosita así medio chiquitita. En aquella relación sexual. Una nalga sí. Esa vez una nalga sí. Una nalga sí. Sí, pero... Creo, no me acuerdo, no me acuerdo. A ver el otro... Era el Foncín, presidente. Me mordieron el brazo y me duele, no sé. Sí. Me mordieron y, bueno, vamos a otro. ¿Hacemos la del prepucio o no? Prepucio no, porque ya hay riesgo de... ¿Anduvimos por ahí? Para mí lo hicimos. Pero no importa. Si a vos te gusta, vamos. Y mi prepucio. Mi prepucio, ponés mi prepucio. Mi prepucio. Sí. Mi prepucio. Con C. Ahí está. Hasta... Baja hasta la mitad. Sí. Ah, eso es cuando cortás cuerda. No. No. Baja hasta la mitad, no baja del todo. Eso cuando... Hasta la mitad del tronco ya cortó. No. No, no. Para mí no es... Para mí es hasta la mitad de la sabeca. De la cabeza, ahí está. Para mí sí. Y es como que se fue achicando. Ahí ya tenés que operar. Me parece que tenés que ayudar. Lo que pasa es que vos, de vez en cuando, tenés que mover la manga para abajo. Sí. La polera, la tenés que bajar. No, por eso. No podés vivir con la polera acá. Pero si no te da para seguir bajando, hay que acudir a un especialista. Tic. Tic. Me parece que es un tach. Sí. Ah, no. Circuncisión como a Diego Ramos. ¿Te acuerdas cuando contó hace poco? Sí, de grande. Exactamente. Los que se le hicieron de grande hablan muy bien de esa operación. ¿Ah, sí? Seguí vos, Mili. Pero yo estoy mal también. Mi prepucio no baja del todo. Es lo mismo. Mi prepucio ahorca el grande. ¿Entendés? Es como que lo logró bajar, pero no bajaba. Uf, qué situación, eh. Eso es como cuando. ¿Te acuerdas que ponerle un amigo nuestro, yo creo que era una vez, estaba jugando con un clip y se lo fue enrollando en el dedo y lo cortó y lo empezó a cogotar? Lo que pasa es que no siempre es condición necesaria bajar el prepucio. Es una relación en donde esté el pito todo vestido, todo el tiempo. Pero acá no estamos hablando, en ningún momento habla de relación. No, pero vos antes habías dicho que siempre hay que tirar para abajo. No. A mí no. Yo digo, para hacerte un mantenimiento, primero, primero. En ese caso, sí. Ah, vos decís que se está bañando. Primero la baja. Sí, 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 es verdad. Yo digo eso. Porque ahí se junta, sí, está bien, está bien. No, y aparte porque se cierra arriba. Claro. Sigamos. Sigamos, sigamos. Mi prepucio está rojo y me arde. Se puso blanco. Se puso blanco. Uy, se puso blanco. No irriga sangre hasta ahí. Es cortá, hay cortá. Qué miedo, ¿no? Sí, debe estar frío. A mí una vez me llamó la atención más acá, mirá. A ver. Está inflamado. Baja mucho. Baja mucho. Uy, baja mucho. Viste, vos pensás que se va a salir del cuerpo. No termina. Claro. Y queda una cosa... A carne viva. No, estás viendo el interior de tu cuerpo. Sí, sí, sí. ¿Qué estamos haciendo viendo adentro de mi cuerpo si esto tiene que estar escondido? Aparte la sensación, la sensibilidad que hay ahí. Es como si a cada uno se pudiera remangar el brazo y vira todo en la parte de adentro. No, no me lo des. No me lo des nunca. No, no. A ver, el siguiente. Ese agrieta. Se agrieta. Uy, se reseca. Sí. ¿Qué? Y crema. Hay mucha crema. ¿Pero por qué se anduvo resecando? Lo tuviste al sol mucho tiempo, quizás. Hay algunas enfermedades que te resecan. La diabetes te reseca la piel de las puntas, de los dedos, los pies y el pingo. Mira qué lindo. Y abajo dice se agrieta, ¿no? Es la misma persona que... La grieta. Esta es la peor grieta. No es la grieta. Esta es la grieta que más duele. Esta es la grieta que más duele. Y es hora de ir al médico ahí. O sea, cuando se trata del pito, médico. Muy bien. No bulees. Sí. A ver, el último. Vi un. Vi un. Tan simple como eso. Extraterrestre, seguro. O plato volador, obvio. Y va, hay mucha cosa. A ver, dale, vi un. En todo eso. Mirá, vi un. Vi un, un espacio, ¿no? Sí, espacio. Vi un fantasma. Sí, así al toque. Sí. ¿Sabés qué? Yo conozco mucha gente que me dice que vio fantasmas. Muchísimas. Bueno, pero... En la mayoría de los lugares donde yo he estado de internado o diálisis, acá hay fantasmas. Bueno, pero... Lugares donde muere gente... Porque ahí ha muerto gente. Siempre hay creencia de que hay fantasmas. Vos estuviste constantemente, estás en lugares donde muere gente. Sí. En el teatro, acá también. Acá también dicen que hay. Había un fantasma. No, no, no. Acá no. Dicen que había. Ahora hay uno, hace rato, que prende y apaga la luz. Hay uno que jode especialmente a Dud. A Dud. Medio que lo tiene de punto a Dud de la puerta. Porque al oso no lo jode. Está boludeando a Dud. Ah, de esto no. Pero cuando... Sí, no sé por qué. Obviamente vos no creés en eso. Igual que... No, no creo. No. Pero está bien, si te estás... Uh, mirá. Bueno. Pero esto qué es. Bueno, no... Concha de tu madre. Sí, pero... Pero si te estás contando de primera mano. Sí. ¿Quién, Dud? ¿Vos por qué lo tratás de mentiroso o de...? No sé, yo no sé si está mintiendo o si llega medio alcoholizado. Yo no sé. Ahí está. No sé si... Vi un... El siguiente. ¿Vos viste algún fantasma alguna vez? No. ¿O pensás que viste algún fantasma? No, no, no. Bueno. Vi un lindo gatito. Bueno, esa es una frase famosa. A ver, así podemos leer porque... Ahí está. Vi un ángel. Vi un ángel. ¿Cómo te das cuenta ya la diferencia entre ovni, ángel? Claro, tenés razón. Vos querés ver ángel y ve cualquier cosa. ¿Por qué lo categorizás como ángel? Muy bien, ¿eh? Salvo que le hayas visto las alitas, todo. Que sea, el clásico ángel con la uriola. Ahí no te creo nada. ¿Quién vio a la Virgen en el patio de su casa? Muchas veces, ¿eh? Y la he sacado fotos. Coso. Juanse. No, Susana Romero. Susana Romero. Susana Romero. No te lo olvides, por favor. No, por favor. Vi un duende. Esto sí se da en bosques. Por ejemplo, en Miramar dice que te chocás con duendes. Pero para en dónde, en el bosque. En el bosque, sí. Ahí sí, creo que están los duendes. Igual son buenos para escaparse, que nunca hayamos agarrado uno. En años que no podemos haber agarrado uno nunca. Pero aparte, el duende parece fácil de atrapar porque tiene tranco corto. Aparte, el duende no puede escapar como puede escapar el fantasma que desaparece o el ángel que se va para arriba. Claro. El duende entra a correr con él. Vos lo perseguís. Sí, es de carne y hueso. Se mete en un agujero, una madriguera. Y ponete a cavar, hermano. Agarra una pala de escachera. Lo sacás. Es raro. Lo llevas. Es raro. Nadie se habrá atrevido, salvo que estén mintiendo. No, salvo que... ¿Viste que a un perro es muy difícil de agarrarlo? Que a lo mejor tengan esa habilidad. Medio que no lo puedes agarrar una rata. Están medio jabonosos. ¿Cómo haces? Sí, a lo mejor eso es medio... Vi un... Fantasme de mi casa, Espíritu, lo mismo. Vi un video y me traumé. Viste que hay veces que... No tenías que ponerle play. Pero sabés de antemano que no tenés que ponerle play. Te advierten incluso en la noticia. Sí. Dicen, guarda que esto es jodido. Pero es un tren que está descuartizando a una familia. ¿Ves esos videos? No. No, yo le escapo. Lo que pasa es que hoy en día, medio que no lo querés ver y te chocás. Estás viendo los goles de comitas y de pronto YouTube te lleva a un cuerpo descuartizado. Y ya en qué, ya está. Ya estás, estás ahí y no lo podés sacar. Comitas más decapitaciones. Pero aparte se te mete en la psiquis. No, es horrible. Inunda los sueños. Está complicado. Yo vi un par de videos hace mucho tiempo y todavía digo, ¿por qué los vi? ¿Y recordás qué era? Sí, era un oriental que hacía cosas muy feas. Decapitaciones y eso. No, eso no. De violencia no, pero medio de vomitar. Ah, hay gente que vive en esos videos. Bueno, es que yo lo vi cuando... Compañido que viene y te dice... En los cuatro cabezas había alguien que era todo el tiempo con eso. Mucho de caca, ¿no? En el nacimiento de internet, así los virales. Sí. Y mucho de, sí, de cacona o de... Este que come. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, vi un... Vi un segundo eclipse. No, vi un segundo el eclipse. Ah, vi un segundo el eclipse. Viste que supuestamente no podés mirar el eclipse en los ojos. Sí. Directamente. Y lo que pasa que... Y lo vi un segundo y tiene miedo que retroactivamente le pasara algo. Pero si estás viendo no pasa nada, ¿no? Y no sé. Vi un... O te puede agarrar medio... Viste que dicen que a lo mejor cuando tomás una pepa, al tiempo te agarra algo. Ah, claro. A lo mejor a las tres semanas te quedás ciego. Pero así es el humano. Le decís que no haga algo y estás así de pronto, tic, un toque, ¿no? Quiero mirar. Vi un... Creo que ya estaba, ¿no? Un colibrí. Mirá. Sí. ¿Cómo se mete el colibrí en ese? ¿Cuántos colibrís por años ves? Ah, yo te iba a decir, yo vi muchos colibrís. ¿Cuántos veo por año? Tres. Ah, yo veo mucho porque tengo una plantita ahí, no sé si interesa esto. Sí, sí, sí. Ya me estoy aburriendo a mí mismo. En donde va el colibrí seguido. Y creo que es el animal que le lucha el número uno al pavo real en cuanto a espectacularidad. Eh... Sí. El movimiento de la sala. Es totalmente distinto a lo que ofrecen, ¿no? Uno te ofrece algo estático y grande, muy fácil de ver, y otro te ofrece algo hermoso y muy fugaz y chiquitito. Pero en el ranking de Animal Planet me parece que voto por el colibrí. Sí. No sé si hay alguien que... Me parece que están muy lejos ellos dos del pelotón que viene abajo. Es como Ronaldo y Messi. Sí. Ronaldo y Messi abajo el resto. Es Barcelona real, se cortaron. Y se tienen esa bronca. También, sí, se sabe, se sabe. No hay corazón que lata más rápido que el del colibrí, ¿eh? Y con este dato, nos vamos.